Música Todo el equipo de ULA TV preparado para llevarles de inmediato las noticias más destacadas de este día a través de ULA Informa. Las actividades de la Mesa de la Unidad Democrática en Mérida para esta semana. El comedor de la Universidad de los Andes podría recibir productos cárnicos y ordenanzas municipales serán discutidas en los próximos días. Estas son parte de las informaciones que les presentamos a continuación. La Mesa de la Unidad Democrática en Mérida realizará movilizaciones y encuentros con las comunidades durante lo que resta de esta semana. Desde la Mesa de la Unidad Democrática rechazaron la manera como fueron disueltas las manifestaciones de este lunes en todo el país, pero en especial en Mérida y ejido, por lo que responsabilizaron a las autoridades regionales de estos hechos e indican que seguirán de manera pacífica protestando. Más de 25 heridos por perdigones, por golpes, por todo lo que ellos están representando en estos momentos, que es violencia para todo el pueblo merideño. Pues el pueblo merideño va a continuar en la calle, va a continuar en la calle de manera activa y el día de mañana vamos a arrancar la semana nuevamente con asambleas. Asambleas donde les vamos a explicar muy bien a toda la gente qué es lo que vamos a hacer en la semana. Nosotros hemos visto cómo la gente ha salido responsablemente, la gente ha salido a luchar por esta cruzada que hemos emprendido en pro de la democracia, pero nosotros tenemos que decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer en estos momentos. El día de jueves vamos a hacer una gran marcha, una marcha que va a ser de millones de personas, es la que está convocando a nivel nacional, pero nosotros vamos a hacer nuestra réplica el día jueves aquí en Mérida, por eso es que nosotros el día de hoy vamos a reunirnos a terminar de finiquitar los detalles y el día viernes también tendremos nuestra gran actividad aquí en el estado de Mérida. Mantienen el rechazo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que ha hecho el presidente de la república. No podemos permitir que esta Asamblea Nacional Constituyente que nos quieren implementar a dedo, nosotros no la vamos a permitir y no podemos dejar que eso pase porque eso sería el fracaso de la democracia en Venezuela, el fracaso de la república que nosotros durante más de 40 años hemos construido. Rechazan además la detención de manifestantes, así como las acusaciones que se hacen desde el gobierno regional, lo que consideran son montajes de hechos que no ocurrieron o los adaptan a su conveniencia. Que han sido golpeados, que han sido presentados ante la fiscalía aplicándole cosas que ni siquiera están establecidas en la constitución. El día de ayer también vimos cómo se raptaron, secuestraron al compañero Carlos Briseño, a quien le decimos apio de mucho cariño y todavía no tenemos a ciencia cierta donde se encuentra el muchacho Carlos Briseño. Por eso es el llamado a que nos muestren, nos digan dónde está este muchacho que nosotros vamos a responder por él. Mostraron también su desacuerdo con los actos violentos que se han escenificado por parte de infiltrados que nada tienen que ver con las acciones pacíficas que se han organizado. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. En los próximos días, la Universidad de los Andes podría recibir los productos cárnicos para el comedor universitario. Así lo informó el director de servicios generales de la ULA, profesor Ali Rosario. Hay una información que nos llegó vía redes sociales a través del licenciado David Hernández, él es el director de atención estudiantil del viceministerio. Él nos informa de que la semana pasada llegó a Venezuela un buque cargado de reces de ganado vacuno, el cual ellos iban a beneficiar, a llevar a los mataderos, a depostar y posterior a eso iban a empezar a despachar los cárnicos a los distintos comedores de las universidades nacionales. Según la información recibida por las redes sociales, destaca el director de servicios generales de la ULA, la región andina será la primera en recibir los productos cárnicos importados. Ellos están trabajando eso en Turmero, Estado de Aragua, y me imagino que ya esta semana tendrán disponibles los camiones para hacer los despachos. Estamos a la espera de esa información para poder cuadrar la recepción de ese producto. Y así normalizar los menús en los comedores universitarios. El Consejo Municipal de Libertador discutirá varias ordenanzas, entre las que se encuentran las nuevas normas para el Premio Municipal de Periodismo y los créditos adicionales para el funcionamiento del Ayuntamiento. El Consejo Municipal de Libertador continúa trabajando para aprobar las ordenanzas que van en beneficio de la colectividad, según lo expresa el presidente de esta Cámara Municipal, como es José Luis Vázquez. Bueno, estamos en este momento esperando el decreto que está orientado a lo que es la distribución de un segundo crédito adicional que emitió el Ejecutivo para cumplir compromisos laborales. Estamos trabajando y esperando la llegada de esa distribución para aprobarla en el Consejo. Y también queremos comunicar que ya la reforma a la ordenanza del Premio Municipal de Periodismo Adelmo Quintero ya está culminada. Vamos a comenzar a discutirla en primera discusión, aspiramos a comenzarla a hacer en el día de hoy. También tenemos una reforma planteada en torno a algunas modificaciones en torno a la ordenanza de inmuebles urbanos. Todo esto orientado a, bueno, de alguna manera mitigar los efectos inflacionarios que se han venido generando con respecto a, bueno, esta escalada económica que se ha venido viviendo en el país y que definitivamente atenta contra los ingresos del municipio y su capacidad de operatividad. De manera que, bueno, en el Consejo Municipal seguimos haciendo nuestro trabajo a pesar de las circunstancias y, bueno, compartiendo también y acompañando ese clamor y ese reclamo ciudadano que se ha vivido en estos días en la ciudad en torno a la necesidad imposteriable que el gobierno enrumbe el destino del país en torno a lo que es el progreso y el desarrollo. Oye, nosotros también estamos con la paz, pero no con la paz de la sumisión que pretende imponer el gobierno porque creemos que la paz tiene que representar el derecho y tenemos que sentirnos todos representados en ese espíritu, pero de manera conciliada y nosotros consideramos desde el Consejo Municipal que esa tiene que ser la orientación, la paz, pero la paz en torno a la participación de todos y cada uno de los venezolanos y eso se da única y exclusivamente por el derecho a la participación que da el voto. Bien, muchísimas gracias a José Luis Vázquez, quien es el presidente del Consejo Municipal de Libertador al referirse al trabajo que se está realizando y en los próximos días anunciarán que viene de visita a Mérida el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y estará tratando algunos temas de importancia en esta entidad, situación que estarán anunciando de manera oportuna. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores de la Universidad de los Andes comienza este jueves el proceso de recepción de planillas para los préstamos de usos múltiples. Hasta ahora estamos todavía entregando las planillas que se están bajando por la página. La semana pasada se bajó lo que fue para usos múltiples, miércoles y jueves, a partir del 8 se van a comenzar a recibir las planillas para usos múltiples. Destaca que los trabajadores universitarios que estén optando por un préstamo para inicial y remodelación de vivienda deberán haber impreso la planilla hasta este martes y este miércoles los deberán hacer los interesados en reparación de vehículos. Los montos que están estimados para usos múltiples, que siempre hemos informado, hasta 150 para los trabajadores activos y para reparación inicial y construcción hasta 400.000 bolívares. Para reparación de vehículos hasta 350.000. Igualmente seguimos en el programa de ayuda también para los trabajadores que requieran, que tienen enfermedades subfamiliares terminales, que damos ayuda hasta 200.000 bolívares, que no es un préstamo, son ayudas. Y para emergencias se tienen estimados hasta 70.000 bolívares también para compra de medicamento y examen especializado. Para recibir las planillas hasta el 8, como dije, de usos múltiples y en adelante van a recibir para reparación inicial de vivienda hasta el 14 y hasta el 16 para reparación de vehículos. Este año los préstamos inicial de vivienda serán entregados en su totalidad con una sola inspección. Asimismo destacó el presidente Fonju Traula, que para los préstamos de usos múltiples fueron bajadas 400 planillas. Trabajadores del comedor universitario de Los Chorros reclaman la entrega de sus uniformes. Afirman que han hecho la solicitud formal a la dirección de personal. Nosotros trimestralmente nos mandan el vestuario, ¿verdad? Nosotros ya tenemos ya para dos años que no nos envían el vestuario, lo que es la ropa adecuada para trabajar aquí en el comedor, ¿verdad? Son las botas de seguridad, los pantalones, los delantares, los gorros, ¿verdad? Ya hace dos meses supimos nosotros, ya averiguamos y fuimos, hablamos con la encargada de la ropa, nos dijeron que eso ya estaba allá abajo en el depósito, ¿verdad? Entonces fue el otro compañero a ver qué le decía, le dijo lo mismo. Entonces nosotros le estábamos diciendo que por favor nos dieran eso, adelante, porque necesitábamos, ahí varios compañeros que ya tienen las botas rotas. Se llevó un mes, se robaron parte del vestuario, para que todos nosotros lo que son las botas. Hemos ido allá a la oficina de la encargada del vestuario, allá en el oficio administrativo, y ¿qué nos dijeron? Que no, que todavía los funcionarios del 6CPC no han ido allá a ir a recopilar información lo que es del robo que está allá, y todo eso está allá trancado todavía. Y nosotros estamos necesitados aquí del vestuario. Refiere que el trabajo que realiza en el comedor universitario amerita el uso de botas de caucho, sin olvidar los gorros y los delantales, para la manipulación de alimentos y protección personal. Nosotros necesitamos el vestuario. ¿Por qué necesitamos el vestuario? Porque aquí se desgasta mucho una bota, nosotros caminamos para arriba y para abajo, trabajamos con agua, trabajamos con aceite, trabajamos con candela. Por favor, tráiganos, porque nosotros sí las necesitamos. Ese es el llamado que le hacemos a la autoridad universitaria. También como delegado Isacel, por la higiene y seguridad y el bienestar del trabajador. Los trabajadores del comedor universitario además solicitan el cambio o arreglo de algunos equipos, hoy día dañados porque su tiempo de uso ya venció. En las próximas semanas, durante los días martes, se realizarán los encuentros con las comunidades para dar cumplimiento al decreto del incremento del pasaje a transporte público urbano del municipio Libertador. La alcaldía del municipio Libertador está trabajando ya con las comunidades a fin de definir las asambleas en las que se discutirá el nuevo valor del precio del pasaje en el transporte urbano. Vamos a conversar con Alirio Zambrano, quien es el director de Vialidad y Transporte en esta municipalidad. Sí, bueno, como quedó establecido en el decreto del primer trimestre del año, para el primero de julio está establecido un ajuste en las tarifas del transporte público colectivo, es decir, la buseta. Este ajuste va a ser dictaminado por la alcaldía y previamente debe consultar a todas aquellas personas que se involucren en este caso, en las tarifas de transporte. Vamos a tener tres asambleas los días 13, 20, 27 de junio, los siguientes martes de junio, donde vamos a escuchar los planteamientos de las comunidades, de los transportistas, para lograr tener el material suficiente para asumir estas tarifas. Es importante que la gente participe, es una de las funciones que están establecidas en la Ley de Transporte Terrestre, en el artículo 109, y es fundamental escuchar a cada una de las comunidades. El llamado es para participar los días 13, 20 y 27, a partir de las 2 de la tarde en el Salón Mérida, en la Alcaldía del Municipio Libertador, que han invitado a los representantes y las comunidades de todo el Municipio Libertador para hacer este ajuste. Muchísimas gracias a Lirio Zambrano, quien es el director de Vialidad y Transporte de la Alcaldía del Municipio Libertador, quien se refiere a este nuevo incremento que tendrá las tarifas en el pasaje público urbano, en las unidades que recorren este Municipio Libertador. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. La Fundación Una Nota por la Vida trabaja para atender a las personas que requieren prótesis de mano. En los próximos días, estarán haciendo entregas a algunos de los beneficiarios. En este momento, queremos hacerle una invitación muy cordial a toda la gente de Mérida para que participe de una donación de prótesis de mano que se estará haciendo oportunamente. Ayer, en horas de la tarde, se tomaron las medidas a tres pacientes que van a ser beneficiarios de esta donación. Esta actividad se hace en conjunto con una alianza que tenemos con el Rotare Internacional y, a través de unos ingenieros biomecánicos que son rotarios, envían a Venezuela las prótesis y nosotros nos encargamos, junto con otra fundación que se llama Manos a la Obra, que trabaja en la Ciudad de San Cristóbal, nos encargamos de entregar las que nos correspondan en la Ciudad de Mérida. Las personas que necesiten o requieran una prótesis de esta, ¿cómo deben contactarlos a ustedes? A través de los teléfonos 0416-274-9557 o por el teléfono 0426-375-5742. Y el requisito importantísimo para que una persona pueda participar es que su miembro residual tenga 14 centímetros. Representantes del oficialismo conmemoraron el legado del mariscal Antonio José de Sucre. Diversos colectivos, organizaciones sociales y representantes educativos conmemoraron los 187 años de la siembra del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. En este homenaje a la vela americano y a su gesta libertaria por la Unión Latinoamericana estuvo representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, el miembro del Ejecutivo Político Estatal, Jason Guzmán. Sucre que se consagró como de los mejores cancilleres que pudo tener la Gran República, la Gran Colombia, con los triunfos más que en las batallas, los triunfos en el campo del pensamiento, los triunfos en el campo de la planificación, los triunfos como la voz del venezolano construyendo unidad. Creo que Sucre se convierte en un símbolo de la unidad de los pueblos. Sucre desde la campaña de Oriente hasta Ayacucho mantuvo siempre la unidad de las tropas, mantuvo siempre la figura del libertador como un hombre a seguir. En este sentido, el Frente de Vanguardia, Hugo Chávez, mostró su complacencia por la realización de este acto, en una fecha que no pueden pasar por debajo de la mesa los movimientos revolucionarios y libertarios de la patria grande. Enalulando ese espíritu de Sucre, estamos haciendo ese llamado que entre venezolanos no podemos tener presente la muerte, la agresión física, la destrucción. Belisario hizo un llamado al pueblo revolucionario, a la unión y paz, siguiendo el ejemplo de Sucre, además de estar alerta para que no se repitan los hechos violentos que terminaron con la existencia del sol de Ayacucho. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Wilmer Sosa. Hacemos una pausa, identificamos nuestro canal y estamos de vuelta con todos ustedes. Estamos de vuelta con ULINFORMA. Sobre nuestro país, en los medios de comunicación nacional se refleja la solicitud de venezolanos a la Fiscalía General de la República de iniciar acciones legales contra funcionarios que atenten en contra de la Constitución. El oficialismo presentó propuestas de modificación de las bases electorales de la Constituyente y el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, asegura que esta solicitud acentúa el carácter inconstitucional de la propuesta. Un grupo de venezolanos entregó a la Fiscalía un documento en el que exhortan iniciar acciones legales contra funcionarios que contribuyan con el resquebrajamiento del orden constitucional del país. Reza el texto entregado ante la Fiscalía. Le exhortamos a iniciar acciones legales que correspondan en contra de aquellos funcionarios que por su acción u omisión han contribuido en forma flagrante a resquebrajar el orden constitucional y a poner en marcha la peligrosa espiral de violencia que hoy nos aqueja. Así lo detalló Oscar Arnal, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, quien explicó que piden que se nombre a un fiscal especial para que presente una querella que vaya a todas las instancias nacionales. Indicaron que la iniciativa surgió del Grupo Transición Democrática y Pacífica, que considera pertinente se revise todo el proceso constituyente convocado por el presidente Nicolás Maduro para escribir una nueva carta magna. Resaltaron, Nos parece que se debe revisar el procedimiento desde el punto de vista constitucional. Se debe garantizar que se mantenga la pluralidad, que se garantice el derecho a la participación de todos los ciudadanos inscritos en el registro electoral permanente venezolano, que sea un proceso realmente incluyente. Marifátima Rivas, ULE Informa. El oficialismo presentó ante el ente electoral del país una propuesta de modificación de las bases del proceso de constituyente. El dirigente Jorge Rodríguez, acompañado del primer vicepresidente del PSV Diosdado Cabello, el vicepresidente de la República Tarek El Aizami y otros representantes del oficialismo, entregaron ante el Consejo Nacional Electoral la propuesta para la modificación de las bases comerciales a la constituyente. Esa modificación consta de un solo artículo y en ese artículo se exhorta a la Asamblea Nacional Constituyente debidamente electa a que someta al referendo aprobatorio el proyecto de constitución de la República Bolivariana de Venezuela que surja de su seno. Desde la sede de esta institución informó que más de 52.000 personas se han registrado como candidatos a constituyentistas en ambas modalidades, territorial y sectorial. Además, aseguró que el oficialismo saldrá victorioso de las esperadas elecciones. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, denunció que introducir cambios a las bases comerciales para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, acentúa el carácter inconstitucional de este proceso. Informó que aún no está aprobado el cronograma ni las bases comerciales que son indispensables para el tránsito procedimental de las etapas que deben cumplirse en el proceso de la constituyente. Por lo que afirmó, es un contrasentido que se inicie en las postulaciones de constituyentes sin que estén aprobadas formalmente las normas de postulación. Sobre la petición de realizar un referendo aprobatorio posterior a la redacción de la nueva Constitución, Rondón aseveró que en nada contribuye a la participación política y ciudadana. Insistió para que se ejecute lo dispuesto en la Constitución con respecto a la constituyente. Lo que debe darse son las tres fases del proceso. Primero, la consulta para que los electores señalen si están de acuerdo o no con la convocatoria y las bases comerciales. Luego, la elección de los constituyentistas está enmarcada en el respeto a los principios de universalidad, voto libre y directo. Y tercero, la consulta al pueblo venezolano si está de acuerdo con el texto que emane desde la Asamblea Nacional Constituyente. María Fátima Rivas, ULINforma. En una asamblea pública, opositores rechazaron el proceso de constituyente y aseguraron que la única salida a la crisis en el país son las elecciones generales. Los dirigentes opositores se declararon en rebelión democrática y no descartan el llamado a un gran paro nacional. Reiteran que la calle es la única salida para defender la democracia ante las pretensiones del gobierno de Nicolás Maduro. Esta constituyente va a la destrucción de la república, a que no tengamos nación. Nicolás Maduro quiere profundizar su modelo cubano, pero los venezolanos queremos recuperar nuestro país, queremos rescatarlo y la forma es que el pueblo se pare de frente como lo hemos venido haciendo hasta lograr la salida del dictador. Afirman que las elecciones generales serían la única negociación posible porque no volverán a caer en trampas como el diálogo, que solo han servido para que los que se aferran al poder ganen más tiempo y burlen la voluntad popular. Vamos a seguir insistiendo en que no hay proceso constituyente en Venezuela y en segundo lugar vamos a hacer lo que el soberano manda es hacer la réplica constitucional que es lo que hemos venido haciendo y estamos haciendo hoy en el TAC. El movimiento estudiantil tampoco le da crédito a los recientes anuncios del presidente Maduro sobre una supuesta consulta al pueblo para aprobar una eventual constitución. Creen que nada de eso es cierto y que el gobierno solo se ha visto obligado a ofrecer ese recurso por las presiones tanto de la comunidad internacional como la interna que ha protagonizado recientemente la fiscal general de la república. Da un discurso mentiroso donde dice que la constitución luego de ser redactada va a ser sometida al referéndum consultivo para empezar eso no sería un referéndum consultivo sino sería un referéndum aprobatorio donde ya se estaría aprobando la constitución que ellos a como les da la gana la quieren hacer. Ya estamos cansados que siempre es un proceso de dilación a las oleadas de protesta que tenemos nosotros y nosotros ya no nos comemos ese cuento. Vamos a seguir en la calle motivando al pueblo venezolano y llevándole ese discurso que está claro el objetivo. No puede llegar el día del referéndum consultivo porque si no vamos a perder Venezuela. Los portugueses residenciados en Venezuela recibirán la ayuda por parte del gobierno de Portugal. El secretario de comunicaciones de Portugal José Luis Carneiro informó este lunes que otorgará ayuda necesaria a sus connacionales que viven en Venezuela. Carneiro expresó que estuvo de visita en el país latinoamericano y notó un problema muy grave de desabastecimiento de alimentos y medicamentos por lo que consideró necesario brindar ayuda a sus compatriotas. También recalcó que los ciudadanos necesitados que regresen a Portugal también calificarán para recibir apoyo. Más de 50.000 portugueses viven en Venezuela desde hace décadas de los cuales se han regresado un gran número de lusos a la nación europea lo que ha generado una crisis en los servicios públicos según declaraciones de José Luis Carneiro. En su visita a Caracas el pasado jueves primero de junio el secretario de Estado de las comunidades portuguesas agradeció el apoyo y solidaridad de Venezuela con la comunidad portuguesa. En las agencias internacionales de noticias Venezuela destaca a través de las siguientes informaciones Lilian Tintori asegura que Leopoldo López rechazó casa por cárcel y la suspensión de los vuelos de United Airlines a Venezuela fuera de nuestro contexto Colombia investigará bienes de la FARC y Estados Árabes rompieron relaciones diplomáticas con Qatar. Lilian Tintori aseguró que Leopoldo López no aceptó casa por cárcel ofrecida durante una visita que realizara Rodríguez Zapatero junto con funcionarios del gobierno a Ramo Verde. Luego de que el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero visitara al líder opositor venezolano Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde y se divulgara este video que muestra al político hablando sobre la ola de protestas la activista Lilian Tintori deja claro que su esposo jamás negociará su liberación esto a raíz de la posibilidad de que se le diera casa por cárcel. Leopoldo jamás va a negociar su libertad primero está la libertad de todo un país primero está la libertad de Venezuela no se trata de la libertad de un hombre no se trata de la libertad de Leopoldo López se trata de la libertad de toda Venezuela. Tintori indicó que el fundador de Voluntad Popular está aislado en el centro de procesados militares de Ramo Verde en una zona cercana a Caracas y que aunque desea su libertad para ella es más importante que se le declare inocente. Ojalá Leopoldo salga de ahí yo como esposa les digo lo que más deseo yo sueño con que Leopoldo esté en mi casa abrazando a sus hijos pero saben qué no es casa por cárcel es libertad plena no es casa por cárcel Leopoldo es inocente. Esta es la segunda vez que se conoce de una visita de Rodríguez Zapatero a López en prisión la primera fue hace un año cuando el político español le visitó en calidad de mediador del proceso de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la alianza mesa de la unidad democrática MUD. United Airlines anunció que suspenderá sus rutas aéreas a Venezuela La aerolínea se une así a Lufthansa y a Air Canada que dejaron de volar a esa nación American Airlines y Delta no han suspendido sus vuelos a Venezuela pero los han reducido esa ruta fue muy popular en el pasado pero esa demanda se redujo debido a la crisis que vive ese país Les presentamos esta información que muestra qué hacen las venezolanas que van a Colombia en la búsqueda de comida para llevar a sus casas Kerley llega de Venezuela para hacer mercado en Cúcuta pero antes se detiene en esta improvisada peluquería para vender su cabello con eso alcanza para la compra del mes no sin antes pasar nervios por cómo le quedará el corte Lo básico tengo dos bebés uno de 8 otro de 6 años y pues lo básico lo que es harina arroz, aceite lo básico para el sustento más o menos de un mes pues si es la primera vez y pues no estoy muy animada pero ahí va un poquito ahí va Se compra volumen de cabello La venta de cabello ha disminuido en los últimos meses aquí en Cúcuta cada vez más compradores colombianos cortan el pelo en Venezuela para pagar en Bolívares y sacar mayor beneficio 45 No, 50 Los compradores luego revenden estos moños para hacer pelucas por el doble de lo que pagaron Para hacer una moña gasta 100 120 mil pesos depende del largor del cabello y nos lo pagan en 180 200 mil pesos Antes venían de hasta 20 30 mujeres 40 mujeres al día demasiadas mujeres y ahorita ya llegan por mucho 4 o 5 Estos son los llamados jaladores muchos de ellos jóvenes venezolanos que se dedican a buscar clientas aunque a veces se topan con la policía que los devuelve a Venezuela Tengo como dos meses más o menos y hay días buenos y días malos hay veces que me llevo 30, 20 pesos a veces me voy sin nada pero es como todo Este moño de pelo se paga a 50 mil pesos casi un salario mínimo en Venezuela Con ayuda internacional el gobierno de Colombia busca investigar los bienes de la FARC fuera de ese país Néstor Humberto Martínez Fiscal General de Colombia anunció la puesta en marcha de un plan de cooperación judicial con Estados Unidos y Centroamérica para obtener información de los bienes que la guerrilla de las FARC tiene en el exterior y someterlos a extinción de dominio por su origen ilícito La información que tiene la entidad sobre los bienes de las FARC fuera de Colombia ha llevado a la Fiscalía a buscar cooperación judicial internacional mencionar que dentro de la información que poseemos también se advierte la existencia de activos de las FARC en el exterior lo que ha conducido a que la Fiscalía ponga en marcha un operativo muy importante de cooperación judicial internacional que involucra a países de Centroamérica que involucra al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a las autoridades de los Estados Unidos en el buen propósito de obtener toda la información correspondiente no solamente de los activos en Colombia sino de los activos en el exterior El fiscal reiteró que el Estado cuenta por primera vez con el listado de los bienes y los testaferros de las FARC y que estos deberán ser sometidos a expropiación porque provienen de actividades ilícitas Según un decreto firmado la semana pasada por el presidente colombiano Juan Manuel Santos las FARC tienen hasta el primero de agosto para entregar un inventario definitivo de sus bienes y activos El fiscal aseguró que hasta el momento la Fiscalía ha incautado a las FARC 3.389 bienes por un valor superior a 1,1 billones de pesos unos 379 millones de dólares Varios estados árabes anunciaron el cese de sus relaciones diplomáticas con Qatar país acusado de apoyar el terrorismo Se esperan cielos tranquilos sobre Qatar A partir del martes numerosas compañías de los países del Golfo Pérsico dejarán de volar a Doha entre ellas Etihad Las restricciones más severas provienen de Arabia Saudita Ningún avión de la aerolínea Qatar Airways podrá aterrizar en el país ni sobrevolar su espacio aéreo Es la primera vez que ocurre algo así es una situación impredecible Esta prohibición tendrá consecuencias en cuanto a logística sobre todo para empresas de transporte que no tengan acceso a los puertos El resto de las empresas miran expectantes qué ocurrirá a los días venideros a ver qué dirección toman los próximos pasos de los países del Golfo Si el bloqueo se extiende a otros ámbitos Qatar podría sufrir problemas graves Su principal socio comercial en la región los Emiratos Árabes Unidos acapara casi el 9% de las exportaciones qataríes Por su parte Qatar depende de las importaciones de alimentos procedentes de ese país También Alemania sigue con atención las tensiones en el Golfo Con sus fondos soberanos Qatar es uno de los accionistas principales en Deutsche Bank y Volkswagen En nuestra emisión anterior les preguntamos en nuestra sección La Pregunta del Día ¿Considera que la Fiscal General más que fijar posición debería actuar de acuerdo a las competencias que le atribuye la Constitución? ¿Sí o no? El 98% de los participantes considera que sí debería actuar y solo el 2% que no En esta oportunidad participaron en nuestra encuesta 395 personas a quienes agradecemos la interacción a través de nuestro Twitter arrobaula-tv Ahora les preguntamos ¿Qué es lo que más le preocupa de la crisis del país? ¿La situación política? ¿La constituyente? ¿O la sobrevivencia diaria? Llegamos al final de Hula Informa Lo hacemos con este pensamiento de Jackson Brown En la confrontación entre el arroyo y la roca el arroyo siempre gana no por la fuerza sino por la perseverancia Para nosotros es un verdadero placer poder compartir con ustedes cada día invitándolos para que continúen disfrutando de la programación que les ofrece Hula TV al servicio de la libertad ¡Gracias!